Muy buenas, hoy analizamos la zapatilla maximalista Brooks Glycerin Max, una pomposa variante de la popular Glycerin que todos conocemos, diseñada para buscar los límites de la comodidad y la amortiguación. Este nuevo modelo se une a la línea Max de Brooks junto con las Ghost Max 2 y Hyperion Max 2. Enfocada en la tendencia del maximalismo, la Glycerin Max aumenta la cantidad de espuma bajo los pies, proporcionando mayor confort durante la carrera. Nacida del feedback de corredores, busca equilibrar amortiguación y respuesta, algo que a menudo se sacrifica en otros modelos cuando se prioriza uno de estos aspectos. Vamos a desglosarla. Mediasuela. La gran novedad de la Glycerin Max es su mediasuela con tecnología DNA Tuned, el gran avance en ingeniería de producto de Brooks. Es un compuesto de espuma inyectada con nitrógeno que ajusta el tamaño de sus celdas para proporcionar mayor amortiguación en el talón y una mejor reactividad en el antepié. Esto permite un aterrizaje suave y un despegue eficiente, maximizando el retorno de energía. Además mejora el desplazamiento máximo, lo que se traduce en una experiencia más cómoda, mayor suavidad y propulsión en cada paso. Con un drop de 6 milímetros, 35 en el talón y 29 en la parte media, está diseñada para generar transiciones naturales y controladas al correr. Suela. La suela de Brooks Glycerin Max adopta un diseño minimalista, similar al de las zapatillas mixtas. Tiene tacos reducidos al mínimo para ofrecer más superficie de contacto en la parte delantera. La mayor concentración de caucho está en la zona de los metatarsos y dos bloques pequeños en el talón. La disposición de las franjas en forma de garra permite reducir el peso y aumentar la flexibilidad. La profundidad del taqueado es baja, lo que indica que está pensada para asfalto más que para terrenos irregulares. Upper. El upper de la Glycerin Max está fabricado con una malla mesh altamente transpirable con perforaciones que varían en tamaño según la zona del pie. En la zona de los dedos, por ejemplo, los agujeros más grandes permiten mayor ventilación, mientras que en el talón y laterales la malla es más densa para proporcionar sujeción adicional. La lengüeta es acolchada y los cordones pasados por una tira de la lengüeta aseguran un ajuste cómodo y estable. En general, el upper está diseñado pensando en largas distancias, ofreciendo transpirabilidad, flexibilidad y un ajuste adaptativo para evitar molestias durante carreras prolongadas. Usuario tipo. Este modelo está orientado a corredores que buscan máxima amortiguación y confort en sus entrenamientos diarios. Es ideal para quienes recorren largas distancias y prefieren una pisada suave y protegida. También se adapta a corredores con peso elevado ya que ofrece soporte adicional. Además, es una excelente opción tanto para principiantes como para corredores experimentados. Siempre y cuando disfruten de la tendencia del maximalismo en calzado de running. Opinión. La Brooks Glytherin Max es una zapatilla robusta y bien pensada, diseñada para proporcionar el máximo confort sin sacrificar la reactividad. Su tecnología DNA Tuned equilibra suavidad y retorno de energía, mientras que el diseño Glide Roll Rocker asegura transiciones fluidas. Es una zapatilla ideal para quienes disfrutan de largas distancias, con una experiencia cómoda y amortiguada en todo momento. Con sus materiales premium y diseño innovador, pues se posiciona como una opción versátil para distintos tipos de corredores. Sale con un precio de venta al público de 200 euros.